Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar iniciando a cómo conseguir la varita para el WorldEdit. Y es que eso es bastante simple, simplemente necesitamos un hacha de madera que la podemos obtener simplemente cogiendo la del escritorio, y de esta forma vamos a estar consiguiendo esta herramienta, o podemos abrir el chat con la letra T, hacer barra, barra y hacer want. De esta forma recibiremos un hacha de madera. Poco más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.